Música Y al día de mi se te puso a llorar a mi maestro Me pregunto que me hiciste porque lloraba a él Le dije que mi mamá me hiciste a mi hijo de siempre Le dije unas palabras que me las seducé Me pregunto que no hagamos malos todas Y lloramos a Dios Me suyo en su mente es decir Me despide el corazón No hagamos mal Lloras a Dios Si yo no me hiciste Me abrí el corazón Música Música Al día de mi se te puso a llorar a mi maestro Lloras a Dios Música Me abrí el corazón Música Música Música